La cúrcuma. Verdades y mentiras. Quédate que esta información es muy importante. La cúrcuma ha tenido una explosión de investigaciones y se ha demostrado beneficio como antiinflamatorio para el cáncer, para enfermedades neurológicas, cardiovasculares y pares de contacto. Existen verdades y mentiras que tenemos que aclarar. 1. Consumir cúrcuma como especie que se le agrega a los alimentos es suficiente para obtener sus beneficios. Falso. Aunque es saludable consumir cúrcuma dentro de los alimentos, necesitamos mayores cantidades para obtener los beneficios terapéuticos. 2. La cúrcuma es de difícil absorción y su vida media en el cuerpo es muy baja. Verdadero. La cúrcuma necesita estar unida a la piperinina o pimienta y preferiblemente consumirla con alimentos grasos para que se aumente su absorción. 3. El consumo de mucha cúrcuma puede ser dañino para la salud. Falso. El consumo de 6 gramos al día de cúrcuma durante 6 meses no ha demostrado tener ningún efecto deleterio sobre tu cuerpo. Al contrario, lo que vas a obtener son los grandes beneficios. Te leo en los comentarios. Soy José Luis Martínez. Es José Luis Doctor Salud. Sígueme y aprendamos juntos.